La Top 107.9 te invita a la gran piñata de la regadera. ¡Sí! El programa que pone patas arriba tus mañanas, la regadera, llega a sus dos años. Y queremos celebrarlo con vos. Vení a las afueras de la radio en el Boulevorazán este viernes desde las 7 de la mañana. Y sé parte de nuestra celebración. Premios, regalos, compartí con los personajes y mucho más. Este viernes al cumple de la regadera, el viven mañanero. Patrocinan Pepsi, Tigo, Tecmovil y Diario Deportivo 10.